Hacer su primera pesca aquí en... ¡Qué sabroso si usted oiga! Por ahí fue donde agarraron el pescado la vez pasada. ¡Hey! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ya agarraste? ¡No! Procurando ver que no haya nadie en atrás. Don Jaime, ¿eh? Vamos a empezar. Comprando el cafecito aquí, el de Amuelo. No, hambre es demasiado. ¿Sí? ¿Eso? Hacer su primera pesca aquí en... en América. En USA. ¿Cuál es más potente? ¿Este? ¿Este? Hola, hola otra. ¿Este es más potente? Sí, pues la otra es como caña, ¿no? Sí, yo pensé que puede ser la más débil. El caña, no lo partes ni con la mano. ¿Cuánto sí? ¿No? ¡Ah! Me encantaría dejarte, pero como no he puesto, yo sé que te gano. ¿Sí o no? ¿Usted qué sabe, don Jaime? Las líneas trenzadas, que es hilo, hilo, hilo. Venimos a dar la pesca con... ¿Puedes, Jaime, con el bote? Sí. Hay que cruzar el río Bravo, porque si no... Está bien limpia el agua, ¿no? ¡Ah! Está bien rica el agua. A ver si me acuerdo por dónde crucé. ¡Siga la manada! Espérate vos, que se me van a zafar las chanclas. Porque no nos cargo amarradas. Y si no, se me van a ir igual para quedar mi pata ahí en el puro. Ahí sí. ¡Ah, está muy chido eso! ¡Ah, esto lo tiene! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Con una te vas a regresar! ¡No se te zafa! ¡No se te zafa! Está bien rica el agua. Está fría. Está sabrosa el agua. Está sabrosa el agua. Aquí sigan a la manada, pues. Venganse, don Jaime. Por ahí fue donde agarraron el pescado el hoy pasada. Por ahí fue donde agarraron el pescado el hoy pasada. Un poco de agua. ¡No se te zafa! ¡No se te zafa! Ya agarraron el agua. ¡No se te zafa! ¡No se te zafa! ¡No se te zafa! ¡No se te zafa! Ya agarraron la primera. Se fue bien lejos ya ¡Ey, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! Aguas ahí, no te pongas atrás Porque eso se suelta a veces y ¡pum! ¿Está? Ya, ya Carpota, carpota Llegando aquí Al lugar de pesca Con la banda Chulada ¡Qué chulada! Vamos a agarrar ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Ya agarraste? No No ¿Qué agarraste? ¿Qué agarraste? Un bagre ¿Un bagre? No Los stripes Pero lo cortamos en el medio ¿Carnada? ¿Ya no agarraste? Ya ven un poquito Pero... Espera 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 Oh, ok Vengan aquí Vengase aquí ¿Qué vamos a hacer? Pero venganse aquí por donde yo vengo ¿Por donde yo vengo? ¿Por donde yo vengo? Por donde yo vengo sígame Sígame Porque si no, se mete por donde yo no va y... Y se cae Sígame Pero... Nada más despacio ponga su pie No, 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 no tire su otro pie de alguna vez Despacio Pone su pie Y... El peso atrás Porque si lo pone adelante Se cae Pone su pie Y el peso para atrás Porque si lo pone para adelante Se va Amigo Joaquín Jejejeje Dice que con señuelo Que supo la agarraste Y lo de seguro en la gente Que supo la agarraste No, con el... Con el... Con el plástico con señuelo Viene se enrollando y... Cuando se les de las toras De esta guaybas guaybas Vamos a empezar Vengo Aquí Dele derecho que trae el emuelo esto es todo el emuelo ya, dos es que se tiene, suerte vamos a ver quien saca el más grande jefe aquí mira primer lance, a ver que sale primer lance primer lance a ver si sale un buen catfish un buen bagre un buen bagre ahí mira, para allá y procurando ver que no haya nadie en atrás para allá ya está cerrado ya está cerrado abierto el cual dice nunca pesado si le llega a picar si le llega a picar con este agarra duro y con este va enrollando ok con este agarra duro y con este va enrollando ya Jaime se va a pegar el primero a ver a ver Jaime 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 espérate espérate déjalo esta atorado creo yo espérame espérame a ver espérame voy para ahí no no ahí sale grande nomás que mira nomás enrollas y le jalas así para arriba y le enrollas cuando bajas y le vas para arriba otra vez ok ah si se le fue si no si no sale don Jaime tíralo otra vez jajajaja enróllale jajajajaja si trae a ver suéltale suéltale a ver a ver a ver si si trae jajajajaja enrollale 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 trae don Jaime trae don Jaime jajajajaja esta grande eh ah yeah vamole don Jaime vamole don Jaime enrollale enrollale jajajajajaja enrolla enrollale no enrollale 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 bajale un poquito y le va enrollando. esto sigue su primera pesca con caña ¿Se siente duro? ¿Se siente duro? Está grande Mira como se le baja la cañita Allá, 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 allá te veo, allá, allá, allá ¿Se siente duro? No te está bien, no te está dando Pues, es que lo frío me está dando Te sientes duro Tu primera pesca aquí Con caña No te mira Ahí, 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 ahí Ahí viene, viene, viene Todo lo que esta línea está bien delgadita A ver Vamos ahí Jaime ¿Por qué se agarra por ahí? ¡Ay! Ya se ganó el taco Míralo Está bonito ¿Listo, Jaime? Ya no lo enrolle Ya no lo enrolle ¿Listo, Jaime? ¡Miren, su captura! ¡Mételo ahí! ¡Mételo aquí! ¡Mételo aquí! ¡Y agarre esto! ¡Nomás cuidado con el asuelo! ¡Ahí se hace! ¡Eso! ¡Ahí está ahí! ¡Mirenlo! Salió el primero Salió el primero, lo sacó Don Jaime Una chulada ¡Besito Dios ya! Vamos a hacer la fripanga ¡Oh! ¿Por qué lo agaraste? ¡Oh! Ok, ok Otro También un Joaquín está con uno ahí ¡Todo! ¡Oh, ya, ya! Otro, otro, otro 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 más trae Don Jaime ¡Enróllale, enróllale, enróllale! ¡Enróllale, enróllale! ¡Enróllale! ¡Enróllale! ¡Está grande, va! ¡Está grande, Don Jaime! ¡Enróllale, enróllale! ¡Enróllale, enróllale! ¡Ay! ¡Vámosle Don Jaime, Don Jaime! ¡Vámosle! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Enróllale, enróllale! ¡Está grande, va! ¡Peleja duro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está peleando duro, va! ¡Ah! ¡Ya va el segundo! ¡Está grande, va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es los bolitos de la pesca, miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso, Don Jaime! ¡Peleelo! ¡Peleelo! ¡Vámosle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo voy a tirar al agua! ¡Este hay que cuidar! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, Don Jaime! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Miren! ¡Procure meter la mano así, miren! ¡Para que tenga más fuerza! ¡Para que agarre más fuerza neta los dedos aquí, miren! ¡No, no pasa nada! ¡Nomás neta los dedos ahí! ¡Así, miren! ¡Para que agarre más fuerte, más duro! ¡Y ahora que sí! ¡Se siente más fuerte, va! ¡Ahí está! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Enróyle, enróyle, enróyle! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Suelte, suelte, suelte! ¡Ay, ay, ay! Espere, espere, espere! ¡Sí jala, sí jala duro! ¡Espere, espere, espere! ¡Ahí está grande! ¡Ay, cabrón! ¡Ese sí está grande! ¡Ahí está grande, eh! ¡Ahora sí trae las pequeñas! ¡Ah sí, aquí las traje también! ¡Jejeje! ¡Ah, mira! ¡Jejeje! ¡No! ¡Si viera cómo puede atacarlos! ¡Y es que traje líneas delgaditas! ¡A ver si no se revienta! ¡Miren! 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 Se cansó, ¿verdad? Este ya está para los chicharrones Espere, espere, espere Me voy a quitarla solo Sí, se comió la carne Esa es la mano aquí Porque si se va, si se le cae Por lo menos ya no se va Ya no se va Tomamos la foto Fotos de recuerdo Papá, hijo No, no, no No, no, no ¿Vale? Es muy grande Es muy grande Es muy grande Es muy grande No, no, no voy a tirar aquí la humedad trae otro Don Jaime esta grande dejé la pinza ese es el fleje ya dice dejé la pinza metame tu pinza Joaquín eso se trago bien feo Joaquín a este le voy a reventar la línea porque ese no me lo digo aquí tengo para sacarlo también a ver esta buena esta ¿se mira? 3 suéltale un poquito la caña así claro crazy jajaja ¿se puede? este es el fleje cabezas planas mejor le hubiéramos cortado cortale mejor aquí tengo la navaja ¿no te lleva a cerco? no, este no si, es que ahí también tiene restricciones como medida pero lo más ganado es tomarle la foto con esa agárralo así con las dos manos agarra la caña todos así mire así así abre se va, se va no ya no vaya a sacar fleje se cansó el camarada, está bien cansado se cansó el padre, se cansó el fleje y usted también ahí va, ya le bajó la frase, para dejarlo ir ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí está, ahí está el agua bien la tierra se coma, ahí va, ahí va, ahí va no, no, no no, 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 no 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 Un mes ya he cargado. no cae nada no agarraste ah voy a agarrarte uno ah esta bonito ah el plego ya tiene tiene medida tiene medida no lo vi yo allá pero ya esta la medida cuando entra esta bueno ese es ese si ese si bueno los que vamos a hacer la fritanga ahorita ya le voy a dejar la cocina una buena fritanga una buena fritanga una buena fritanga y